Estamos trabajando ya hace algún tiempo de manera normal. Por suerte contamos tanto con el personal como con el equipamiento adecuado. Los camiones que tenemos afectados a la recolección de residuos están trabajando en su totalidad. Y esto hace que el servicio sea un poco más eficiente. Es verdad que tenemos días ahora que por ahí el pronóstico del tiempo es un poco adverso. Para la gente que tiene que trabajar en la calle. Pero como siempre digo, la recolección de residuos se hace los 365 días del año. Por eso hay que reconocer el trabajo de los recolectores. Ellos trabajan cuando llueve, cuando hay nieve, cuando hay temperaturas muy bajas, cuando hay heladas. Y cuando hace mucho calor en el verano también los recolectores están realizando el trabajo. Por eso hay que destacar la labor que ellos realizan. Pero bueno, estamos trabajando de manera normal. A ver, siempre por ahí tenemos algunos reclamos de algún barrio o algún sector donde por ahí tenemos algún inconveniente para realizar la recolección. Pero en general la estamos llevando de buena manera en toda la ciudad. Y también hay que destacar que estamos trabajando haciendo la recolección diferenciada para que puedan ser procesados los residuos en la planta de tratamiento. Que bueno, por otro lado, también se está trabajando de manera coordinada y de buena manera para poder realizar la clasificación de los residuos. Con el tema de la recolección de ramas, ¿está el camión saliendo por los diferentes sectores de Esquel? Sí, tenemos un camión que está afectado en el horario de la mañana cumpliendo con los recorridos que tenemos en los diferentes barrios de la ciudad. Por ahí, bueno, muchas veces en esta época que empiezan mucho los trabajos en los patios, tenemos mayor acumulación de ramas, sumado a las ramas que se generan por los mismos trabajos que se realizan en la dirección de Espacios Verdes. Pero también hemos reforzado en este último tiempo con dos camiones que tenemos a la tarde con personal también de la Secretaría, donde estamos colaborando en todo lo que tiene que ver con la recolección de ramas. Gracias.